Decidimos comenzar el camino del cambio aquí en Esperanza, primer colonia agrícola organizada de nuestro país. Esperanza representa las raíces de una Santa Fe productiva, de una Santa Fe pujante, de una Santa Fe innovadora. Aquí los productores se organizaron para defender su producción. Esperanza representa lo mejor del trabajo, del esfuerzo y que con esos valores realmente se pueden hacer cosas importantes. Llevo 15 meses recorriendo la provincia de Santa Fe, cada región de la provincia de Santa Fe. Hablé con vecinos, hablé con vecinas, fui a cada una de las ciudades y pueblos de esta provincia. Y sepan que son tan, pero tan distintas cada una de esas ciudades, de esos pueblos y de esas regiones, pero que tienen tanto, pero tanto, pero tanto potencial que realmente nos entusiasman a nosotros. Es como si viviríamos en diferentes provincias, todas en una, pero con un mismo objetivo, el objetivo de salir adelante, el objetivo de crecer, porque Santa Fe puede. Conozco en profundidad cada región, cada punto de la provincia de Santa Fe, porque siempre vivía en la provincia de Santa Fe, siempre trabajé en la provincia de Santa Fe. Conozco cada obra, cada ruta que necesita el norte santafesino, el centro y el sur. Conozco la degradación que ha tenido nuestro sistema de salud pública. Conozco las necesidades, los sueños de cada productor de soja, de trigo, de maíz, de caña de azúcar, de algodón, de arroz, de frutilla de la provincia de Santa Fe. Conozco la necesidad de cada industrial de esta provincia porque hablé con ellos. Conozco la potencia que tiene la industria lechera en la provincia de Santa Fe. La industria del biodiesel. Conozco claramente qué hacer para que explote el complejo agroportuario que se asienta sobre las bases del río Paraná. Conozco además cada barrio de la ciudad de Rosario, de la ciudad de Santa Fe. Y vi cómo hemos retrocedido en materia de seguridad por el avance del narcotráfico, de la violencia y del delito. Tengo experiencia en gestión y sé qué hacer desde el primer día que nos toque gobernar la provincia de Santa Fe. En materia de educación tampoco estamos bien. Hemos tenido muchos retrocesos. Se ha propiciado la cultura del facilismo, de bajar la vara permanentemente solo para ocultar los índices pésimos que tenemos como provincia en materia educativa. Tenemos que volver al mérito, al esfuerzo para que la educación vuelva a ser el futuro de nuestros hijos. Me involucro en cada uno de los temas porque aprendí del mejor. De Miguel Lipchik, con quien compartí cuatro años de gobierno. Y él nos enseñó que con método, que con esfuerzo, pero fundamentalmente con equipos. Las cosas y la administración pública hacen la diferencia en el día a día en la gestión. Tenemos desafíos importantes en la provincia de Santa Fe. A la provincia de Santa Fe la perjudican permanentemente, como decía Esteban. El gobierno nacional le pone el pie en la cabeza siempre a nuestra provincia y al interior productivo. Un modelo extractivo, unitario, que se lleva a los recursos de la provincia de Santa Fe y del interior para distribuirlos en concepto de edad y a través de varones en el conurbano bonaerense. Fíjense, la provincia de Santa Fe el año pasado exportó 19.163 millones de dólares. El 21,3% de las exportaciones de la República Argentina. Imagínense si tuviésemos un gobierno que quiere el interior productivo o un gobierno que defiende a la provincia de Santa Fe. La cantidad de obras que podríamos estar haciendo, de rutas, de canales, de energía, red energética que necesita nuestra industria. Por eso se vienen tiempos difíciles que tenemos que tener el carácter y el coraje para enfrentar. Se vienen tiempos que tenemos que estar dispuestos a cambiar porque la crisis que nos deja el gobierno nacional y el gobierno provincial no tiene que llevarnos puestos con su resignación, con la desesperanza, con la imposibilidad de que las cosas puedan cambiar. Tenemos que demostrar que Santa Fe puede, porque los santafesinos podemos. Santa Fe puede devolverle a los productores la gestión de la producción. Por eso me comprometo que al Ministerio de Producción, con la articulación del Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Infraestructura va a estar en manos de alguien que entienda realmente lo que le pasa y que sepa de campo y de industria. Santa Fe puede, porque como decía Gabriel Chumpitaz hace un rato desde Rosario, puede enfrentar nuevamente a las organizaciones criminales y meter las presas para devolverle la paz y la tranquilidad a los vecinos de Rosario. Santa Fe puede, como decía Pablo, administrar de manera correcta, austera y bien los recursos públicos. Santa Fe puede porque tenemos el carácter, tenemos el coraje, tenemos la determinación, tenemos los equipos para que todos los habitantes de nuestra provincia vivan como se merece. Santa Fe puede. Muchísimas gracias. Adelante, Santa Fe puede. Bueno, está ahí la palabra de Maximiliano Cullaro, que es el primer precandidato gobernador que acaba de lanzar su campaña, ¿no? Los demás vienen eludiendo, o en todo caso haciendo actos de una tibieza, presentación de libros, preanuncios, bueno, preanuncios. Me parece que lo de Pullaro es, como vi diciendo, ¿no? Por otra parte, porque él viene anunciando hace bastante tiempo su intención de ser candidato a gobernador, el primer acto formal de lanzamiento que lo pone ya en la cancha. Quedan no muchos días para que se definan los nombres de quienes van a encabezar todas las listas. Me parece que es un momento interesante para Santa Fe. Por lo menos yo entiendo, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que Santa Fe es una provincia que ha retrocedido demasiado y es el momento de que los santafesinos tomemos conciencia de todo lo que hemos perdido en salud, en educación, en seguridad. Y hay que mirar con atención quienes son los que ofrecen soluciones y hay que evitar volver a caer en la trampa de los eslogan.